Tenemos entrenamiento de espalda de Hunter Labrada a 16 días de la Olimpia. Tengo que decir que en este vídeo noto a Hunter una persona muy tranquila, de hecho por momentos excesivamente tranquilo. Parece que se ha fumado algo antes de entrenar, para que luego digan que tomar estrés te vuelve agresivo. Bueno, en realidad puede ser uno de los efectos de estar en el punto más difícil de la preparación, donde está quedándose cada vez más rajado y la fatiga de los entrenamientos a estas alturas se nota más que nunca. Así que no necesariamente tiene que ser porque esté fumado. Comienza con Pullover en polea, con el agarre este tan cojonudo. Tras hacer varias series de este ejercicio, pasan a jalón unilateral en máquina. Por cierto, si no conocías a Hunter, es un culturista de la categoría Open que quedó en cuarto lugar en el Olimpia del año pasado. Por debajo de Jadichupan y por encima de Nick Walker, con quien tuvo un poco de pelea sana en la conferencia de prensa antes del show. Bueno, total, que esta máquina también la podéis hacer en polea, que es lo que estoy haciendo yo últimamente. Y la verdad es que es un ejercicio genial, uno de mis preferidos. Hunter llegando al fallo máximo en las series. Por cierto, veréis cómo le pilla cariño a la mesa esta que se acerca después de cada serie. Míralo, ahí lo tenemos con el magnesio. Lo cierto es que es el primer culturista que ve utilizar magnesio en sus entrenamientos, además de los straps. Siguiente ejercicio que le mete es el repo en máquina, donde en su primera serie Hunter se deja literalmente la vida llegando al fallo. Y al terminar, lo goza con la música del gorrino. Segunda serie vuelve a llegar al fallo controladamente. Hunter visualiza el Olimpia. Lo vuelve a gozar con la música. Lo vemos de nuevo en la mesa. Vale, vale, entiendo. Resulta que se está apuntando en la libreta todas las series, repeticiones, etc. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente es necesario ir con la agenda a todos lados apuntando tus series? Hombre, más productivo que estar con el móvil viendo el Instagram está claro que es. Pero alguna gente creo que se obsesiona demasiado con esto de apuntar las series. Pasamos a Remo en punta, donde con muy poquito peso Hunter consigue el fallo muscular. Segunda serie. En serio, fijaros el peso que está usando. Luego en el gym ves a cada flipado con varios discos de 20 con una técnica para llorar. Y aquí tenemos un culturista de la élite haciendo series con un peso ridículo. ¿Cómo es la vida, eh? Da que pensar. Siguiente ejercicio que hace es aperturas inversas en máquina. Mediante este ejercicio se trabaja el hombro posterior. Y desde luego que Hunter lo deja fino filipino. En sus series, llegando al fallo. Y se va directo a la mesita a apuntar sus resultados. Por otro lado tenemos a Thor, el tío que tiene el récord en peso muerto de 501 kilos. Volviendo al powerlifting después de pegarse un largo tiempo dedicándose al boxeo. Y ya sabéis que dijo que tiene como objetivo ahora ganar fuerza en los tres básicos. Press banca, peso muerto y sentadilla. Y esto es lo que ha hecho y vamos a ver la fuerza que tiene actualmente Thor. Empieza con sentadilla. 360 kilos para ir calentando el animal. Los tira sin problemas. Tras el tiempo de descanso reglamentario para un powerlifter que ya sabéis que no baja de los 45 minutos entre serie y serie. Es broma, es broma. Que luego os lo creéis. Siguiente serie con 380 kilazos como un animal. La cosa se pone cada vez más hardcore. 400 kilos en la barra. Esta vez no. Haftor se queda en los 400 kilos. Pasamos al siguiente básico. Press banca. Aquí me sorprendió porque el press banca al parecer es lo que peor lleva. Pensé que tenía más fuerza aquí. Comienza con 190 kilos donde los tira cómodamente. Siguiente serie con 200 kilos. También los tira bastante bien. Y donde viene el reto de verdad para él es con 210 kilos. Haftor se prepara, se mentaliza, se pone como loco. Y ahí está, un poco justo, pero consigue sacarlos. Y pasamos a peso muerto, donde su primera serie en cámara es con 360 kilates. Los mueve como si fuera un bebé. El bebé la barra, claro. Porque Haftor de bebé tiene poco. Siguiente serie, 380 kilos en la barra. Pura fuerza bruta la de Haftor. Siguiente serie, 410 kilos. Haftor lleva muchísimo tiempo sin tirar pesado. Y esto es lo más pesado que va a tirar en este vídeo. Se pone como loco tras oler lo que sea que hay adentro de ese bote. Se prepara para tirar y no lo consiguió. Fallar es parte del proceso. También tenemos a Derek Lunsford. Uno de los culturistas favoritos de muchos suscriptores. Y donde muchos creen que puede llegar incluso a ganar el Mr. Olimpia. Entrenamiento de un bro junto a Henny Rambud. Pero ahora que lo pienso, ¿por qué Henny Rambud está entrenando a Derek? ¿No se supone que entrena también a Hadi Chupan? Que compite en la misma categoría. What the fuck, bro. Bueno, el caso es que ha hecho un poco de press de hombro en máquina con cierta inclinación. Y ahora está en otra máquina que es mucho más vertical. Se sortea un posing el señor Derek. Series al fallo máximo. Como siguiente ejercicio le mete elevaciones laterales en polea. Se ve bastante grande Derek, la verdad. Creo que de las nuevas incorporaciones es el que mejor va a posicionar este año por encima de Andrew Jacked y Chriso. Pero eh, es solo mi opinión. Muriendo absolutamente con las elevaciones laterales. Siguiente ejercicio. Aperturas inversas en máquina. Debéis de incluir este ejercicio en vuestros entrenamientos de hombro. Hacedme caso. Miradlo cómo se ve el perro. Está impresionante. Tras hacer aperturas inversas, hace elevaciones laterales con mancuernas. Buah, mirad ese físico. No sé por qué, pero me recuerda al físico de Cebam en cierta parte. Elevaciones frontales. Cuando Derek se quede en punto de competición tiene que ser un espectáculo. Lo siguiente que hace es remorgido en polea. Y según he descubierto buscando ahora mismo el nombre del ejercicio, no es para nada recomendado hacerlo. Y yo lo he estado haciendo durante bastante tiempo en multipower o barra. Así que me temo que dejaré de hacerlo. Y con esto sería todo. Espero que te haya gustado el vídeo. De ser así, recuerda dejar tu me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete para no perderte el mejor contenido de la comunidad fitness. Nos vemos en el próximo vídeo.